El programa Hacer Pilo Paga en mi vida representa un gran alivio en todo. Me ha garantizado ya un estudio universitario gratis. Te enseña ciertas cosas que tú pensabas que nunca ibas a lograr. Mi mamá se dedica a la fabricación de billeteras. Es una persona que nunca se ha rendido. Para mí es una oportunidad muy bonita. Me hubiera gustado que en mi época hubieran hecho eso. Yo me grabé de bachillería y ahí me quedé. Quiero devolverle al país ese favor que me han hecho, ayudando a los más vulnerables. Mostrando que ellos también son seres humanos, que todos necesitamos alguien que nos excuse y alguien que haga valer nuestros derechos. Un país educado es un país que sale adelante y es un país que progresa.